Sigo caminando en este mundo delirante Es importante ser mutante Y vos no sos tan brillante ¿Cómo vas a ser para contarme? Si no miras los ojos los que viven en la calle Y te doy un consejo, mi amigo La interpretación no depende del espejo Son los testigos asesinos Con su propio complejo de inferioridad y mala vida Te aplasta toda el alma en cada esquina La equidad contamina cada sueño de Argentina Es un viaje, un pasaje Yo sueño con despertar en una nueva vida Yo ya no sé ni quién soy Si vos venís yo me voy No quiero más tu rencor No ves que estoy cambiando Cambiando ya sé quién soy No vengo, voy llegando Hoy entendí mi razón El sol me está alumbrando No miramos poco a los ojos Y esas son verdades que por dentro de pojo Equinoccio de otoño Hoy mi diario maldito Tiene delirios de cuentos rojos La actitud ambigua Son recuerdos emitiendo frecuencias radioactivas Una onda expansiva de esta adrenalina Que te seca por dentro de pojo Voy sintiendo Voy sintiendo, voy caminando Y voy sintiendo, voy caminando Tengo un ojo loco para ver lo que vos estás Yo ya no sé ni quién soy Si vos venís yo me voy No quiero más tu rencor No ves que estoy cambiando Cambiando ya sé quién soy No vengo, voy llegando Hoy entendí mi razón El sol me está alumbrando No vengo, voy llegando Yo ya no sé ni quién soy No ves que estoy cambiando Cambiando ya sé quién soy Eso me está durando Yo ya no sé ni quién soy Si vos venís yo me voy No quiero más tu rencor No ves que estoy cambiando Cambiando ya sé quién soy No vengo, voy llegando Hoy entendí mi razón Eso me está durando Yo ya no sé ni quién soy Si vos venís yo me voy No quiero más tu rencor No ves que estoy cambiando Cambiando ya sé quién soy No me voy Gracias por ver el video.